Donald Guerrero manifestó que esas partidas fueron destinadas para el aumento de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los médicos y agrónomos. Dijo que cada año el Ejecutivo envía el presupuesto complementario a las Cámaras Legislativas. Aclaró que los 500 millones de dólares fueron colocados en mayo pasado en el mercado internacional como parte de las partidas que el gobierno aportó para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. En adición a la inversión en Punta Catalina, reconoce los aumentos salariales que el presidente ordenó a diferentes instituciones, fundamentalmente las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los ingenieros agrónomos. El ministro de Hacienda explicó que los 500 millones de dólares fueron colocados en Nueva York y era la última partida de 1945 millones de dólares que el gobierno tenía pendiente para las termoeléctricas de Punta Catalina. No, porque la responsabilidad nuestra como gobierno es atender lo que manda el contrato, que es el compromiso al que nos obligamos de cubrir el costo de la obra hasta los 945 millones de dólares. Cualquier cosa por encima de eso será sujeto a arbitraje como hemos mencionado anteriormente y tendremos que ver cuáles son los resultados de ese proceso. El funcionario aseguró que el gobierno no tiene contemplado modificar el precio del gas licuado de petróleo. A través de una carta enviada al presidente del Senado por parte de Danilo Medina, pidió el voto favorable de los legisladores. José Raúl Vargas, Informativos de Lantillas.